TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur, Cava Don Hernando y Mechanic Chop, presentan El Tiempo. Buenas noches, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá un día con cielos nublados y con chubascos débiles, con temperaturas mínimas de 2 grados y una máxima de 8. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará el día de la mañana, al igual que Puerto Natales, con cielos nublados y con chubascos débiles. La temperatura máxima será de 8 grados y una mínima de 0. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogedor local encontrará neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Porvenir, que tendrá una mañana y tarde con cielos nublados y con chubascos débiles, acompañado de vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de 3 grados y una máxima de 6. La ciudad de Punta Arenas durante la mañana se encontrará con cielos nublados y para la tarde se esperan con chubascos débiles y vientos que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura máxima será de 7 grados y una mínima de 4. Cabo Don Hernando te invita a experimentar y conocer nuevas producciones que son el reflejo de la tradición del campo chileno. Ven a nuestro local ubicado en calle Sarmiento, esquina Avenida España y disfruta de la variedad de envinos que podrás encontrar. Cabo Don Hernando, una experiencia única. Finalizamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Williams, que se espera durante la mañana con cielos nublados y para la tarde cubiertos con lluvia y vientos que llegarán a los 40 km por hora. La temperatura mínima será de 1 grado y una máxima de 6. La península antártica chilena se espera durante el día con cielos cubiertos con agua nieve por la mañana y con vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Alcobrán, ubicada en Bóries 683. Bueno, hasta que le informé del tiempo, sigan en compañía de su canal TVRED. Y recuerde que TVRED a partir de las 22 horas se ha estado utilizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. El índice ultravioleta para el día de hoy es Alcobrán, ubicada en Bóries 683.